La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. El ideal de un periodista es dar lo que se llama una primicia, un tubazo. Yo nunca me he guiado por esa mitología del tubazo. Yo creo que es más importante trabajar a profundidad la noticia que salir corriendo y darla con imperfecciones por el afán de ser el primero en anunciarla. Quizás sea por eso que en ocho años que tenemos con el Radar de los Barrios al aire, jamás, jamás hemos sido desmentidos. Jamás. Porque, bueno, porque confirmamos, reconfirmamos la noticia, etc. Es decir, nosotros no formamos parte de la gente que anda obsesionada con los tubazos. Pero sí, alguna vez dimos una primicia. Y dolorosamente, muy dolorosamente, hoy se cumplen tres años de una primicia que yo di que hubiese querido no tener que darla nunca. Yo fui el comunicador que anunció a través de las redes sociales el sensible fallecimiento de mi amigo Franklin Brito. Tal día como hoy, hace tres años, falleció Franklin Brito. Yo creo que, así como hace tres años, nos indignamos muchísimo que, bueno, que aquello se diera, no solamente ante la brutal agresión del gobierno a los derechos humanos y a los derechos civiles de Franklin y de su familia, sino también ante un inexplicable silencio por parte del resto de la sociedad. Bueno, hoy se cumple este tercer aniversario de la partida física de este noble venezolano, de este productor agrícola, de este biólogo, de este padre de familia, de este hombre valiente que fue Franklin Brito. Y resulta que en ningún medio impreso, en ningún periódico, ni de Caracas, ni del interior del país, se agarró un pedacito, pedacito de la primera plana para recordarlo. Pero bueno, aquí hay venezolanos que tenemos memoria y venezolanos que tenemos vergüenza y venezolanos que tenemos un compromiso firme, duro, de verdad, con el presente y con el futuro de este país. Venezolanos que nos creemos de verdad aquello de prohibido olvidar. Por eso hoy en la madrugada, en Del Dicho al Hecho, hicimos este recordatorio y por eso tenemos en línea de inmediato a mi amiga Elena Brito. Ella es la viuda de Franklin Brito, es la mamá de Ángeles y de los Morochos, es una venezolana ejemplar, es una mujer que estuvo ahí fajada al lado de su esposo en la dura lucha que dieron por defender sus tierras, su derecho a la propiedad, no solamente el derecho de Franklin Brito, el derecho de todos nosotros a la propiedad y la dura lucha que tuvieron contra la corrupción también porque intentaron sobornar a Franklin para que desistiera de su lucha y él dijo no, no, yo aquí llego hasta el final pero yo no tuerzo el brazo ante la corrupción. Al lado de él en cada paso de esa lucha estuvo Elena Brito. Elena, bienvenida a tu casa, al Real de los Barrios, buenos días. Buenos días, Chubo. Buenos días a toda la audiencia de tu programa. Amiga, tengo entendido que como todos estos años la familia está convocando para hoy a una actividad, ¿es correcto? Así es, Chubo. Hoy a las seis y media tenemos la misa en la iglesia de Don Bosco de Altamira y esperamos que todas aquellas personas que siempre han estado a nuestro lado nos acompañen hoy nuevamente. Elena, a tres años de la partida de Franklin, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los morochos? ¿Cómo está Ángela? ¿Cómo está la familia? ¿Qué está pasando en las tierras de ustedes, allá en Guaratara, municipio de Sucre, el estado de Bolívar? Cuéntanos, por favor. Bueno, Chubo, nosotros como familia hemos decidido levantarnos y continuar la lucha en honor a Franklin, en honor a su memoria. Pues mis hijos, gracias a Dios, culminaron su quinto año de bachillerato. Mi hija Ángela está próxima ahora, en el mes de octubre, a recibir su grado de ingeniero en geología. Y mi hija Francia, pues retomó sus estudios en geología. Y estamos todos guapiando y preparándonos para continuar, pues, en honor a Franklin. Así es. Nuestras tierras continúan invadidas, el gobierno sin dar respuesta. Y nosotros como familia, pues, hemos decidido continuar la lucha legal. Ya llegamos al Tribunal Supremo de Justicia, de la mano del doctor Arteaga. Y, bueno, como todo es sabido, negaron ese derecho de nosotros a solicitar justicia una vez más. Pero hoy en día interpusimos la denuncia nuevamente ante la Comisión Interamericana. Ya se recaudaron todos los documentos. Y estamos también de la mano de grandes abogados venezolanos que se han puesto la orden para continuar esta lucha con nosotros. Y aquí está el doctor Carlos Ayala. Y la mayoría de las personas que están ahorita asesorándonos lo están haciendo de corazón. Y quiero hacer un agradecimiento público a todas estas personas, a todos estos abogados, a todas estas instituciones de derechos humanos que se han abocado al caso de Franklin para que no quede en el olvido, como ya tú lo dijiste. Para que todo el mundo recuerde que la lucha de Franklin fue la lucha de los derechos de todos los venezolanos. Y para eso, pues, él dio su granito que fue su dignidad. Como él siempre lo decía, para esa justicia que todos merecemos, pues, él decidió no perder su dignidad, a pesar de que nos arrebataron todos. Elena, muchísimas gracias por darnos este testimonio. Sabemos cuán difícil sigue siendo para ti expresarte a propósito de toda esta situación que es una cicatriz en el alma, una cicatriz en el corazón del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Era la palabra de Elena Brito, viuda de Franklin Brito, la madre de sus hijos, de sus hijos, diciéndonos que a tantos años, a tres años de la muerte de Franklin Brito, sus tierras siguen invadidas. Pero la familia decidió seguir adelante, decidió seguir viviendo, decidió seguir luchando. Y como en este país no encontraron justicia, hicieron el largo camino hasta el Tribunal Supremo de Justicia y allí no encontraron respuesta. Entonces acudieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yo quiero recordarle a todo el mundo que este gobierno además está sacando a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos para que los humildes venezolanos como Elena Brito, como Franklin Brito, ni siquiera puedan en el futuro ir a buscar justicia en las instancias internacionales. Por eso es que hay que cambiar de gobierno. Por eso es que hay que cambiar a estos sujetos que definitivamente no tienen chico corazón en el pecho y que solamente piensan en el poder, en su poder, y en cómo hacerlo crecer a expensas de los derechos y del dolor de las grandes mayorías nacionales. Yo quiero recordarles eso responsablemente, seriamente. Si ustedes se meten en la red social Twitter, pueden buscar en arroba chubotorrialba. Hoy nosotros lanzamos en la red social Twitter los seis segmentos de la última entrevista que yo le pude hacer a Franklin Brito. La última entrevista que yo le hice en vida. Son seis pedacitos, lo pueden ver allí. Van a ver en la voz y en la imagen del propio Franklin su denuncia contundente, su compromiso venezolano, la manera clara como denuncia a quién sería el responsable de su muerte si esto hubiese llegado a ocurrir como en efecto ocurrió. Ahí está en la voz de Franklin Brito, no se trata de inventos de uno. Yo tuve que llegar, bueno, de mil maneras hasta el piso 12 del hospital militar y con un teléfono celular grabar esa entrevista. Pero bueno, valió la pena el sacrificio porque aún hoy, a tres años de su muerte, quien quiera puede buscar y ver la voz viva de Franklin Brito reclamando justicia, reclamando sus derechos y recordándonos a todos los venezolanos que tenemos el deber, el deber de luchar por nuestra dignidad y por la dignidad de nuestros hijos, de nuestros nietos. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con una breve despedida acá, en El Radar de los Barrios. Usted escucha El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba, una voz para abrir espacios y lograr encuentros. Por el RCR, 750 AM.